¿Me copian? Ah, bien, me copio Parece que el atorno está afectando las comunicaciones Usurita, un esqueleto, parece que ese vehículo ya se... se comió Debe ser que sal, o hay que ser que sal Tenemos un vehículo blanco más adelante, a la vuelta de la calle Copi, ¿segura el área donde estás tú? Mire, mire, vemos un civil no hay vida delante Listo, azul Paco, tenés un civil delante Ah, cruzado, sí Listo, azul conmigo, vamos Uno y dos a la casa de la izquierda de Paco ¿Puedo moquear eso? Raymond conmigo Ahí sí, el delante Está bien así, el señor Blanc No, no avanza más porque está sonando la alarma Ok Ahí ya recién había el civil Cúbreme atrás, que hay una puerta, hay una puerta Eh, Marco Con tu gente es posible limpiar la casa, que es la que está haciendo el tag Sí, afirmativo, yo creo que el IE debe estar en el camino, vamos a limpiar por las entradas de la izquierda Copi, eh, Marco, mira, te informo, justo detrás del camión, ahí están las típicas piedritas, una encima de la otra, que indican de que hay EDEL en la proximidad ¿Las ve? ¿Las ve? Sí, las ve Es un camión cisterna, para colmo Vamos azul a la pared Vamos Alarma, alarma Me están cubriendo el civil, ¿no? De acá no lo veo, el civil, ¿no? De acá no lo veo, el civil, ¿no? Ringo, te quedas cubriendo a Paco El resto de asalto vamos hacia la entrada del... Noreko Y te robo, ¿quién tiene al civil en la mira? En teoría, Leo debería tenerlo Listo, ahí Leo lo tiene Afirma, afirma, tiene autorización Paco, si te se acerca mucho, van a solucionar Ringo, tomó la posición de Leo, cubrelo Sargento, está aumentando la señal del explosivo, me parece que es el camión No, 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 no. Copy Propiedad Sargento, ¿me copias? Afirma, hasta molestrar al pueblo Realmente Ok Ok, aquí está incongruido ¿Alguien le puede poner esposas a este? Paco, a tu turno, a mi Entramos, exacto Entro Paco, colócale las esposas al civil que indica... ¿Qué? Raymond, indica... Coloca las esposas al civil que indica a Paco ¿Qué, Raymond? Ajusta aquí, mira, pegado al paredón Del motorrero, ¿lo ve? Cuidado en la ventana No veo nada en la ventana ni en el patio, pero con cuidado No veo nada en la ventana ni en el patio, pero con cuidado Ah, tu turno, está arriesgado al paredón ¿Cómo ya te la ve? Verde, aquí en la presencia Tanto y... Oye, pega al lado de esa de abajo Listo, eh, Paco, interrogo, ¿tienes posibilidad de realizar desactivación de ese vehículo? Eh, Sargento, tengo un problema bastante grave, perdí todo lo que tenía dentro de la mochila, me desapareció, no tengo ni explosivos, ni siquiera, eh, Tyson Sí, pero tío, pero ingresa acá, sí, bueno, ahorita van a volar la otra Copi Más marca, más marca en la entrada, ¿acaso? Quedamos, Max, en la entrada, ¿acaso? Ah, sí Espera, creo que nos sabemos que nos sabemos de acá Ven a hacer relleno con nosotros, aquí en el Norwich Tenemos que seguir acá, en el segundo Tess y la Tauzila Tess y la Tauzila Tess y la Tauzila ¿Qué es? Pues a ver, ¿eh? Tess y la Tauzila Tess y la Tauzila Tess y la Tauzila Tess y la Tauzila ¿Qué es lo que dice? ¿Ahí dice un poco? Sargento, eh, la camioneta sin duda es el, el explosivo, pues, donde suena la alarma, pero no me da ninguna opción No hay Compi Copy Atento, gente con el tiro del sur, ¿eh, va? Hay un tanko ahí Tenemos tankos rumbo sur, 200 metros, un bunker y tengo el ametrallador Listo, si, hey, miren este fuego libre, ¿no? De la... ¿lo tiene? Hacemos línea No lo veo, no lo veo Vasco, no tiene opción, ¿no? No tengo, no tengo, son dos, ¿eh? Tres, cuatro Listo, colóquenle una carga nomás y me hizo para... Ahí está, 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 ahí está... Copiado Un comunicación, ¿cómo han podido realizar sargento de comunicación con Falcon para pedir un apoyo aéreo contra un grupo? Copi, ¿cómo va a realizar la marcación? Ah, bien, bien, bien Disparo de eco Ya, directamente, sí, con láser Copi Disparo de eco, disparo de eco Eh... no, negativo, va a cambiar a un murro Tarjeto, volví a perder a todo mi equipo en la Tor Tenemos una 250 que nos está disparando Desde el norte Listo, ahí va Falcon A, ¿Tiraron el humo allá? Negativo, se está disparando eso Eh, lanza Ok, no, no lo vi Bombos rojos directamente en la posición de ellos Parece que esto está pasado ahora, ¿está? Uh, ¿no? ¿Dónde hay? Parece que viene del... más del norte No sé, está en Aleppo, el Roco se lanza Llega, creo que acá va a tirar una y le da a la otra Claro, lo escucho más al norte yo Viste que subrimí y dejó de tirar el tiro ¿Se arregló el soporte? ¡Vas camino! ¿Ha visto esta? ¡Está cometido, cometido! ¡Ah, se acabó! ¿Está cometido? No, 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 se fue para atrás Para granar ¡Ah, se está quedando mato! ¿Habíamos que ir más a... Hacia las pilugas? Los tangos siguen ahí, se arregló Necesitamos engancharlos Y estamos recibiendo algún ataque desde el norte ¡Copy! Yo estoy encargado de los tipos del norte ¡Vantamos! ¡Ahí cayó uno! ¡Vantamos! ¡Los tenemos en visual! ¡Vue! ¡Marca! ¡Realiza! ¡Marca! ¡Marca! ¡Mapa! ¡Se están moviendo! ¡Los tangos! ¡Sí! ¡Eeeeh! ¡Mapa! ¡Marcando un nuevo motivo! ¡Va a marcar la posición! ¡Eh! ¡Afirmativo! ¡Dónde está haciendo un juego en su lado! Ehh, afirmativo. Disparo nuevamente. Estoy enganchado. Voy a realizar el soporte. ¡Copy! Sí, se me cae aquí. ¡Vamos la izquierda! No, 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 no. La derecha está abriendo. Llegamos justo, llegamos justo. Vamos, replíquese el Norwich. Sí, sí, sí. Ehh, definitivamente Paco está perdiendo el equipamiento. No, no, no. Acepto, el ingeniero me indica de que cuando escuchen por radio fuego, 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 se tiran al suelo, ah. Listo, Paco, cuando quiera. Listo para detonar. Carga. Fuego. 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 Ah, la mierda. Estaba cargadito eso. Fíjate. Listo. Vamos a darle la vuelta al pueblo y vamos a estar más al frente del otro pueblo. A ver si podemos ver cuál que le estaba disparando a... ...el helicóptero. Tiene que alentando al vivo, atillada. Copio de bolso hacia el eco. Junto al eco. Vamos adelante. Adiós. No, atrás. Que beleza. Seguir pero πlaiman niños a la mañana. No. Ya suena... Cuatro o laslabas presas. Mira mucho cosas sobre el cuchillo, voy a haber todo falto de protagonistaserinados. Más sobre el esposo. Se me abrió a buscarle salud Caño vasco Descargando, tengo uno más acá al eco, adelante de 10 metros Cuidado granada Vamos, re-asalto, humo y se replican a la posición Lo hago yo con humo Cabo abatido, cabo abatido Necesito que se repliquen, no lo vayan a buscar Necesito que se repliquen hacia atrás Necesito la DMG acá afuera conmigo Cubio Botón apretado al eco Todos adentro del ritmo, adentro del complejo Tiendas Voyagua, lo aprendiz Swing Abra Tiendas Sub Tiendas Tap ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo están aquí por rojo? Solo caño a Marco Parece que solo cayó al cabo ¡Copi! ¡Vamos a buscarle! ¡Leo y... ¡Vamos a buscar al cabo! ¡Ya lo tiro a uno! ¡Copi! 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 ¡Adelante Puma! ¡Lo copio! ¡Aquí! ¿Lo cubre? ¿O lo sacamos? Ahí lo saco, ahí lo saco ¡Ahí lo saco! ¡Ehh! 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 Listo! ¡Suscríbete! ¿Die hoja o no! ¡Aca en azul! ¡Aca en azul! ¡Espera! ¿De 200 la batieron? ¡Listo! Dámaregatío, sigue corriendo al Zureco Vamos, sigamos nosotros, sigamos nosotros, no más Marco, vamos a hacer carga Tengo ligera Vendiendo tangos en frente, continuamos avance Hacemos un poco más, si quieres meter Ahora en un poco nos quedan con la ráfaga más de la mitad Me está dirigiendo al punto, Marco Directamente hacia el punto, hacia la intercepción, a las tres casas Copiado Se nos quedó uno Igual, tienes que corregir hacia tu derecha Ok, ok Contesto Cuidado Si, si, si Continuar Afirmativo Contacto rumbo 90 Corby Marco, tienes contacto más hacia el Zureco de tu posición Zureco de tu posición Vamos, soporte, pasamos a una línea de tiro Dos Pets Hacemos alto acá Dimos eso y vamos hacia el norte, estamos yendo hacia la escala del Zureco Copi, hacia el norte, de modo Hasta acá no más, soporte Copiado, Spets Copiado, hacia el norte Vuelve Vol, vol Vamo, tenés que embarcarle a las PC Marko, mete tu pie, otro es la PC, nosotros lo seguimos atrás Espera Lo movemos sub Necesito que vean una cortina de humo, ah, vamo Arriba Un arriba ¿Necesita el artillero? Negativo, que puedes tomar el comandante Vamos a puerta Ya la gente lo dejó libre, el del comandante Copy bien, cortado Todavía hacia arriba Listo, abajo bonito, amigo Todas las personas Copy ¿Coco yo voy a ir conmigo? Tengo Tango Noreko 200 metros Marco con trazadora Múltiples contacto, rumbo 6-0 Despejado al complejo De su eco No, no, el eco pega Comiendo, el primer plato Vamos, no pasen los más lejos del Noreko y tomen altura ya que los cabros tienen contacto al norte Vamos Vamos No, no, no. Vamos 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 Para Vamos ¡Gracias! Listo, pega. Necesito cambiar mi posición. ¡Ahora! Estoy en Noreko. Dirigimos. Está cargando. ¿Cómo está? Vamos. Argento, informo al Sureko de Rumbo. Rumbo Noreko, dos artilladas. Lejos. Unos... 1200 metros. Adentro del complejo... Gobbio. Oyiguyo. ¡Vamos! 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 Atento, Marco. Que nos encontramos al Sureko de tu posición. Entra. ¡Esta artillada rumbo a sur! ¡Rumbo a sur! ¡Copie, copie! ¡Fuego libre! ¡Fuego libre! Y tengo un vehículo también. Sargento. ¡Mande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Tenen aquí el siguienteぞ. ¡No two! Agra-in. En el espacio, caminando Al menos había cuatro cuerpos de tierra ahí en el medio Joder, estamos ingresando por el otro lado Oh, ¿qué hago? Más tío, queda uno Se ha mirado desde acá Oh tío, oh tío, mira ese Duenda, avanza un poco más Libre a tu derecho Uno y dos Atento, que el perro después descubrió el paro después Bien No, no, no Más con nosotros estamos al norasco que te puse ya Copiado Desconozco Tengo más adentro, adentro de esa casa hay uno Ahí, estoy ahí El perro sigue gruñendo, eh, hay contactos todavía Llego que para allá ¿ifi? Dentro Vale ¡Suscríbete! Esa es la suya Gracias, burning, seguimos hacia el Norte Copi, Marco, igual se avisa el perro de... Marco parece que fue... detectó algo, ¿no? Negativo, ya fue abatido el último contacto, ¿eh? Listo, duende, ahora sí, anda avanzando, vamos a menos en paralelo, vamos a tratar de cubrir que no venga nada del narco, andate, chatea, circulando y acomodando con la otra cuadra, vamos a paralelo Fondo, contacto abatido Bien señores, vamos a armarte Voy a buscar un LZ en el mapa, necesito que se movilicen a coordenadas, se las doy de envidia ¿Qué? ¿Qué fue eso? Creo que las contramedidas del... ¿Cómo es el cubo? Es bonito Ok 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 Arresto alfa Una vez que el... Arresto para embarcarada Todo arriba, todo arriba, vamos, go, 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 go Lucha, lo pido, se puede viajar a los pulsantes Ar Londres Arriba Salto arriba Al pasta arriba Nor nobody Ahí arriba Cast el montaje Con su licitura, la noticia por el otro. ¿Lancho, Polteresa? Eh, Polteresa. Polteresa. ¿Ha aceptado VALK3, Sartro, Elisiani para la extracción o no? No, por favor. Ahí está. Dejas conmigo. ¿Y cómo hay un irico? Alfa del mercado Un accidente de mercado de garotas Y encima de un ataque con el acero de la ciudad ¿Como es el choro? Está haciendo un evacuo de la zona No hay cinco o no. No hay nada que ver para el cap. Comien.